Ya, de nuevo la introducción. Nada, les presento a Josué, él es un comunicador audiovisual también, pero él es de la Universidad de Palermo en Argentina, entonces lo he invitado también para que les hable un poquito a ustedes de toda su experiencia en el ámbito audiovisual, él también es músico, entonces también sabe un poco, no, bastante del tema también de audio, de sonido, algo que también soy bien pinchosa con ustedes, entonces para que más le hagan caso a él y no a mí, lo he invitado. Así que Josué, gracias a usted por aceptar la invitación y nada, la plataforma es tuya. Bueno, gracias por la invitación Jovet, hola a todos. Bueno, como les explicaba Jovet, o me decía en la introducción, bueno yo estudié en Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de Palermo, estudié comunicación audiovisual, y más o menos les voy a contar cómo es el proceso de edición que yo uso o cómo me hicieron en este ámbito. Bueno, en realidad yo estudié más para dirección de cine, la parte de edición llegó un poquito con el tiempo, yo cuando empecé en la universidad no sabía absolutamente nada, pero nada de edición. Recuerdo que el primer trabajo que me mandaron, ya de arranque, en el primer ciclo incluso, fue sobre montaje, entonces me mandaron a editar en una, y la verdad es que no sabía absolutamente nada. Felizmente yo tenía un roommate en esa época, que ya había estudiado audiovisuales, y la rompía en edición, trabajaba en ESPN en esa época. Y bueno, me ayudó con lo básico, para poder aprender, cortar, pegar, y bueno, darle un poquito de ritmo. Fue un poco, me acuerdo que no entendí absolutamente nada, pero de hecho con el tiempo, bueno, se aprende. Y ya entregué ese trabajo, no salió muy bien que digamos, pero luego me pareció muy, pero muy chévere esto de edición, empecé a editar clips muy pequeños, cosas chiquitas, por mi cuenta, y así poquito a poco ir aprendiendo en realidad sobre esto, porque de hecho es bastante amplio, pero bueno, se pudo ir logrando las cosas con esfuerzo, y mirando harto tutorial en YouTube también. Eso también podrían hacer ustedes, que están empezando. Aparte de sus clases, igual miran en YouTube tutoriales, no de repente cosas así que les parezca súper tediosas, pero sí cosas que ustedes quisieran aprender exactamente. O sea, no sé, si se les ocurre de repente saber un tema específico, métanse a eso, porque poquito a poquito les va a ir gustando. Porque si se meten a algo así súper tedioso, súper así pedo, y que no les va a gustar, al final le van a agarrar cólera a la edición, y en realidad es bien chévere. Bueno, luego después de que ya empecé a editar, vine a Lima otra vez, y estuve trabajando en diversos lugares, pero nunca en realidad me gustó trabajar en un sitio específico. Entonces siempre estuve probando el tema de ser frilos, y hasta ahorita soy freelance. Si bien es difícil, la verdad es bien difícil este tema de trabajar por su cuenta, porque podrían cualquiera trabajar en alguna empresa, y me parece que sería chévere también, porque también aprenden un montón. Pero en el tema del freelance, hay un poquito de complicaciones para encontrar clientes, más que todo. Entonces, justamente para eso es bueno de editar, y editar, y editar todo el tiempo. O sea, no todo el día, pero si es que les gusta, tratar de editar cosas, no por trabajo quizás, sino porque les llame la atención. Entonces eso va a hacer que vayan aprendiendo un poco más a editar. O sea, cualquier cosa que puedan grabar, sea con su celular, con una cámara profesional, lo que sea, editen en sus casas lo que sea. Así absolutamente. Lo que les guste, lo que les llame la atención, y van a ir aprendiendo. Entonces, en el tema del freelance, al principio sí es difícil, es complicado ganarse un, como se puede decir, un espacio con clientes. Pero, pero bueno, ya estoy en esto unos 10 años. no tanto de repente al gran, a un nivel así, como se puede decir, de publicidad, y esas cosas que ya es un poquito más, si bien es un poquito más fácil, la verdad, en edición, para llegar a más o menos a ese rubro, hay que, hay que mostrar un poco de lo que uno se colorece, lo que uno ha hecho. Entonces, estaré más o menos unos 5 o 6 años en eso, y en lo otro, así ganándome, o tratando de ganar clientes, unos 4 años más, entonces, yo, unos 9 o 10 años. Luego, como decía Joeth, yo también soy músico, entonces, eso creo que me ha permitido también, me ha ayudado bastante, con el tema de la edición. Porque, justamente el ritmo de edición, es lo que, lo que uno debe, más o menos, aprender en esto. Es, es lo más importante, para poder edicar bien. Y con eso, me refiero a que el video no se vuelva aburrido, no se vuelva tedioso, cuando uno lo presenta. Porque, justamente eso es, eso es lo que uno debe lograr. Y lo que ustedes, este, en algún momento, se van a ir dando cuenta, o en todo caso, ya se han dado cuenta, que a veces uno ve un video, y si, y si a los 10, 15 segundos, no nos llamó la atención, lo pasamos, o lo cambiamos. Entonces, eso es lo que, lo que se debe buscar. Que, que impacte rápidamente, obviamente, eso también tiene que ver, con las escenas, con lo que se grabe, pero la edición, en sí, es lo que va a ayudar a eso también. Y, y el ritmo de edición, bueno, eso, eso, con editar con los beats, por ejemplo, que tiene la música, eso es bastante importante. Porque, con eso, ustedes se pueden ayudar mucho, a poder mejorar cada día, cada día que editen, y aparte, como les vuelvo, vuelvo a decir, hace que el video, no se vuelva aburrido, que eso es bastante, importante, en este mundo de la edición. Bueno, yo he hecho bastantes cosas musicales, con este, en todo este tiempo. Creo que, de las cosas que más he hecho, en edición, y dirección, porque, bueno, mi carrera es, con edición visual, pero, me gusta un montón, en el tema de la edición, entonces, aparte que hago la dirección, hago la edición de los videos. Pero, casi siempre he hecho videoclips, he hecho, conciertos, reels, todo lo que tenga con música, entonces, luego, cuando yo pasé al mundo, también, de la publicidad, es totalmente diferente. Es, un poco, el cambio es, un poquito fuerte, si es que, uno está acostumbrado, de repente, justamente, a eso, ¿no? A darle bastante ritmo, a que el video, no se vuelva aburrido, que haya, todo el tiempo, esta constante, de movimiento, porque en publicidad, lo que más se busca, es que se lea la marca, que se lea el producto, o la información, que se está brindando, y ahí, la edición, cambió bastante, porque, de repente, uno quiere editar, con los beats, en este caso, de la música, y si la música, por ejemplo, es rápida, y uno lo quiere hacer constante, y luego, cuando lo presentan, te pueden decir, te da como que con la puerta en la cara, porque, a mí me pasó, y, y te dicen, no, este, queremos que se vea más, la marca, que se vea, que sea un, un plano mucho más largo, y, entonces, ahí, como, la primera impresión, es difícil, adaptarse, pero luego, claro, ya uno tiene que ir, acomodándose a eso, entonces, ahí el ritmo de edición, que uno utiliza, si es diferente, es más suave, es más tranquilo, y también dependiendo, de lo que quiere mostrar la marca, pero casi siempre, es así, en el caso, de las marcas, que me han tocado, son un poco más tranquilas, en lo que querían mostrar, entonces, tenía que hacer una edición, mucho más simple, mucho más, tranquila, como se podría decir, que eso también ayuda, en el sentido, de al editor, no tener tanto trabajo, como se podría decir, en esto, o hacer muchas cosas, y estoy hablando, en edición de simple, porque de hecho, ya si nos vamos, a otro lado, con efectos oficiales, o con cosas más, más elaboradas, y cambia, pero, pero en la parte, solamente llevar el ritmo, sí es bastante diferente, y, pero bueno, eso también, es importante, conocer los diversos medios, también lo que se hace bastante, por ejemplo, en publicidad, es este, este tema, de los rótulos, de poner, este, por ejemplo, los offline, de hacer una edición, antes de la grabación, para poder, más o menos, ya llevarlo a cabo, con los planos que se va a utilizar, y hacerlos todo en alta definición, con alta calidad, y eso uno, a veces, es chocante, pero hay que, hay que saberlo manejar, y en publicidad, te piden hartos cambios, en edición, es, es una constante, que uno edite una cosa, y que piense que ya está, es más, te dicen, sí, me parece que está bien, y a los 10 minutos, te digan, no, queremos otro cambio, y un cambio, que de repente, no tiene nada que ver con el editor, sino, con cosa de ellos, pero, tienen que ir acostumbrándose, a ese trabajo, luego, 10 minutos después, igual, y así, pueden estar horas, con unos 15, cambios, chiquitos, pero que, que no, no nos deben, en algún momento, hacernos, estresar, porque, si bien, por ahí molesta a veces, bueno, hay que tratar de hacerlo, lo más, lo más, este, feliz posible, o sea, al fin y al cabo, es nuestro trabajo, y hay que, hay que poder llevarlo, bueno, eso sería, en realidad, con los temas de la edición, luego, está también, los videos que uno puede hacer, corporativamente, los videos, este, estos, que se hace justamente, para empresas, en las que quieren mostrar, el, hablando al gerente, hablando al personal, a veces, también, es una edición simple, de repente, por ahí, tenemos que darle, este, color, y, bueno, de todas maneras, ¿no? Hacer la colorización, y esas cosas, pero, no tanto, no tanto alocarse, con los, con los cambios de plan, entonces, ahí, es, son, son distintos tipos, a los que uno debe ir acostumbrándose, en edición, pero, por mi caso, a mí, particularmente, me gusta más, el tema musical, pero, me parece, en el cual, uno pueda, aprender mucho más, a editar, con ritmo, para luego, de repente, hacer, este, una escena, de algún cortometraje, o de alguna película, si es que, si llega el caso, poder darle, justamente, esa capacidad, de que el espectador, no se aburra, y, y, y pueda llevar, siempre, ese, esa emoción, ¿no? o sea, esa emoción, al ver, al ver, este, ese tramo, de lo que ustedes han editado, porque, así, este, así es como que llegas, un poco más, a las personas, entonces, me parece que, justo la labor del editor, ahí, es bastante, bastante grande, yo, que traje, algunos ejemplitos, de algunas cosas, así, justamente, de las diferencias, entre, por ejemplo, de una edición, de música, con una edición, corporativa, tipo de un restaurante, y una edición, de publicidad, como para que vayan, ustedes también, dándose cuenta, cuáles, a qué me refería, con los ritmos, no sé si, si se puede compartir, realmente, en la pantalla, sí, si está permitido, este, que comparta, José, sí, ¿cómo podría hacer eso, aquí? ¿Tú me lo compartes, o yo lo pongo normal? No, no, tú lo tienes que poner, abajito, sale la opción, de compartir pantalla, en un botón verde, ¿está? No sé si lo ven, ¿se ve? Sí, sí se ve, ya, voy a poner algo, que es musical, por ejemplo, este es de un grupo, que se llama, Olayas on System, es un reel, ya, a ver si se puede ver, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No se ve, no se ve, solamente se ve la pantalla de tu escritorio. A ver, lo tengo acá, pero no sé si es que lo pueden ver. No, seguimos viendo tu escritorio, o sea, tus documentos. Y ya. Desde el mismo reproductor que yo tengo, ¿no? Ajá, y tienes que compartir el mismo reproductor. A ver, y ahí, ¿lo ven? Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, a ver, vamos a ver, ojalá se escuche. Sí, sí, se escuchaba, se me hace que no se ve. Ahora sí. Sí, sí, se escuchaba, se escuchaba. No, 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 no. No me acuerdo, eso tú lo subiste tú en Instagram, ¿no? Sí, están en Instagram o en YouTube incluso o te paso el link y tú lo pones Sí, mejor yo pongo, pásame el link por el, por este deja de compartir, porfaz pásame el link por el WhatsApp, porfaz y yo, yo lo comparto A ver Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ya no estás compartiendo, sí, ese es el problema del internet, a veces nos pega mal Sí, Taira, como dices es problema del internet Perdonen mi internet No sé qué está pasando ¿Qué le picas el internet a tu vez? Ya, te acabo de enviar Ya, si tienes los demás en YouTube también ve enviándomelo para yo compartirlo Este Pero, a ver A ver, si no es que A ver, un ratito Oye, ya no se ha jugado todas malas pasadas Ya, es que lo que pasa es que he actualizado todo el, todo el AMAC Y, no me está dejando Ya, bueno Espero No me está dejando Ahí está Ahí estás Ya, si están viendo, ¿no chicos? Sí, 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 sí Sí, ya Lo voy a poner en ¡Gracias! 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 Esos que tenemos nadie nos puede quitar, y mira a su hijo está para cantar. Parece que nunca nos molesta, yo tengo para barra en la gente la fiesta. Esos que tenemos nadie nos puede quitar, y mira a su hijo está para cantar. Para expresar todos los que nos molesta, yo tengo para barra en la gente la fiesta. Vamos a dar la madre de una más. Gracias. Gracias. Hay varios de esos, pero lo que te pasé era solo un ejemplo de cada uno para poder ver las diferencias del ritmo de edición. Ya, a ver, ahorita voy a poner el otro, el que me pasaste por WhatsApp. Violet y Gaudencia utilizaron su... Ya, se están viendo, ¿no? Ay, bien. Voy a pasar una vez más, chicos. A ver, voy a pasar una vez más. Violet y Gaudencia utilizaron su arte por años para dar mensajes positivos a pesar de las dificultades. Ahora confeccionan mascarillas para dar color y alegría en estos momentos, cuando es difícil mostrar las cosas. Nosotros luchamos para vencer las adversidades por nuestro arte. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero. Es el otro ejemplo, ¿no, Josué? Sí, ese es, por ejemplo, de publicidad en teoría, pero es una propaganda, ¿no? Del Estado. Y el otro, por ejemplo, es de un restaurante, entonces son distintos cada uno entre sí. ¡Gracias! SO bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, esos son los tres ejemplos, ¿no, José? Sí, porque los otros no sabría cómo ponerlos porque pesan mucho más y no los tengo en YouTube. Entonces, y como ya pasó esto, creo que es mi internet que está bastante lento, no sé por qué, pero sí, yo creo que eso sería igual, creo que se entiende bastante las diferencias. Creo que se nota el ritmo, está bien marcado en cada una de ellas. Claro, y es justo, bueno, lo que yo siempre a ustedes chicos les digo, bueno, desde las primeras clases, seguir el ritmo de, un buen ritmo de edición, ¿no? En este caso, si se han dado cuenta, en los tres ejemplos que Josué les ha pasado, este, bueno, que yo no sé quién le ha pasado, este, pero, o sea, que realmente hay una gran diferencia, ¿no? Cómo editar para, para tipo musicales, en este caso, el primerito que les pasé, luego el otro que ya es, este, uno más institucional, por así decirlo, que es el gobierno del Perú, y otro ya es más como tipo spots, ¿no? Entonces, este, no sé si, las pocas veces que les he pasado el video, este, lo hayan podido ver, pero igual, este, ahorita, este, si tienen alguna pregunta, anímense, acuérdense, este, pueden preguntarle ahorita todo, todo, todo lo que deseen a Josué. Así que, comenzamos la ronda de preguntas. ¿Es que hay alguna? No, sí, son bien preguntones los chicos, sobre todo María, pero no sé si voy a preguntar algo hoy en día. ¿Hay alguna pregunta, chicos? A ver, Fernando, yo. A ver, y a ver. ¿Qué tal? Ok, ok. No, tienes que, Fernando, como también alzó la mano, pero dale, ya. Ah, ok, ok. Lo siento, lo siento. Dale, dale, dale. Este, buenas tardes, ¿no? José, gracias por tu tiempo. Y quería saber si, o sea, ¿qué páginas recomendarías para sacar como que música y poderlas, este, complementar en tu video, ¿no? O si hay alguna página o lo producen, no sé, una productora X, no sé. Hola, Freddy, ¿qué tal? Freddy, pregunta, o me estoy equivocando. Freddy, sí. Hola, este, mira, particularmente cuando se trabaja en publicidad, siempre las agencias tienen una casa de audio. Entonces, casi siempre, o como a decir siempre, te dan es la música para que te edite. Y cuando ya es algo más, este, un proyecto como personal o cosas así, lo podrías, se puede, a veces, se puede buscar opciones. Por estas músicas que, con derechos libres de copyright, o inclusive hay algunas que puedes pagar mensual o anual para poder tener las canciones. Mejor dicho, los derechos para que los puedas difundir tanto como para medios o para lo que sea. Pero normalmente en publicidad sí se trabaja con casas de audio. Acá creo que hay unas tres, cuatro que chambean con varias agencias y ellas son las que producen las canciones. O las editan o las arreglan. Y se las juegan a las casas, o bueno, se las pasan a estas casas realizadoras, al editor, y ya está. Eso, más o menos esa es la forma de trabajo. Claro, eso también tienes razón, Josué, porque, o sea, no sé si ustedes chicos han visto, bueno, yo veo muy poca televisión peruana ya. Pero, este, en algunos spots, este, yo escucho como que, este, temas que encuentro en YouTube, ¿no? Entonces, lo que tú dices, Josué, sí tiene sentido de que si hay algunas, este, marcas. Me imagino que las más grandes, ¿no? Como que, si es como que una marca chiquita que está animándose por hacer su spot, este, en TV, como que puedes sacar por internet y llegas a tener como que, oye, yo también he usado esa música en alguna nota, ¿no? Algunas veces. Eso pasa bastante cuando te descargas las canciones libres de derechos, lo más normal es que alguien más la pueda usar y tenga la misma canción, dos videos, o más. Pero, claro, las agencias grandes que trabajan con marcas bastante grandes, a veces compran... Son hasta canciones ya conocidas, bastante conocidas, y son, la verdad, la inversión que hay ahí es millonaria, no es nada verdad. Pero, ya con los derechos pueden, con una canción conocida pueden llegar a muchos más lugares, que es lo que usan, particularmente. Claro. Este, Fernando, tu pregunta, que estás ahí al fondo de la mano cerrada. Sí, sí. Buenas tardes, yo y a todos, chicos, y José, felicitaciones por la exposición. Sí, es una pregunta puntual en el rubro del editor. Tú dijiste que eres un editor freelance, y le quería preguntar, ¿qué tan tedioso, qué tan brusco puede ser el cambio del editor teniendo, ya un estilo definido, entrar en un rubro diferente? O sea, digamos, tú nos enseñaste un ejemplo de lo musical, y qué tan diferente puede ser, teniendo yo un estilo, entrar al rubro de hacer un corto, quizás una película, hacer spots, o sea, distintos temas, pero con el sello tuyo, que ya es un valor ya agregado. Pero, ¿cómo consideras que el cambio es tedioso? O, no sé. Gracias. Mira, hola, gracias también por la felicitación. El cambio, desde mi experiencia, sí es un poco fregado, pero en el sentido, por ejemplo, cuando yo hice un video para Pichincha, justamente era uno de los ejemplos que iba a mostrar, pero no se pudo, pero era sobre las playas, y habíamos hecho una campaña en el verano, o ellos habían hecho una campaña en el verano, yo fui a cubrir la campaña, y luego eran videos para redes de 30 segundos a un minuto, que se sacaban cada era como dos videos al mes, de los cuatro domingos que se grababan. Bueno, la primera vez, o el primer video que yo presenté, hice, claro, con la edición esta, como les decía, uno le mete el ritmo de edición desde lo musical, desde lo que viene, yo quería venderle la idea de que sea divertido el video, porque era en la playa, en verano, con la gente, con el merchandising que se le había dado, pero fue chocante cuando no era lo que ellos querían. Uno mostró el video, se nombró porque en realidad nosotros queremos que justamente se vea mucho más la marca, el logo de Pichincha o el stand que habían puesto, se vea, así sean, más segundos, y que no vayan con la música, no les importaba mucho. Entonces, era chocante para uno que se acostumbraba a otra cosa, y para el editor, porque en este caso era yo también, porque no iba con los beats, era como medio, pero ahora el video lo siento aburrido, pero era exactamente lo que ellos querían. Entonces, sí es como, pasas ese proceso un poquito y con todos los cambios que te piden, cada cierto, no sé, cada tres minutos, o de repente ya pensabas que estaba probado y te volvían a pedir otro, y cosas así, y al final el video no terminó siendo quizás como yo lo había imaginado, pero era más o menos lo que se acostumbra hacer. Entonces, ya después con un poquito más de tiempo y haciendo más videos para diferentes marcas, te das cuenta que ahí no cambia totalmente lo que tú quieres, sino tiene que ir más a lo que el cliente quiere, y en este caso la empresa, la marca, que son grandes marcas todavía, ¿no? Entonces, tienes que un poquito ir por ese lado. Entonces, sí, sí tienes que, sí es un poco chocante, pero bueno, es cuestión de adaptarse, nada más. Lo que cambia, sí, si es, por ejemplo, algo que uno hace, no para, de repente, para una marca grande, pero sí, como tú dices, de tu sello, ¿no? De repente hacer un cortometraje, hacer una película, cosas así, que ya tu sello es, es más del editor, es un poco más el sello también del director, pero... O, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una animación en stop motion, y claro, ahí, como hago la dirección, y hago toda la parte también de edición, entonces sí podría marcar más mi sello, pero quizás en la parte de publicidad no tanto. Eso. Al final también... Gracias, gracias por la respuesta. Gracias, Fernandito, por la pregunta. Sí, ¿no? Al final es como que eso. Yo, por ejemplo, también, mira, y yo no trabajo para publicidad ni nada, sino para el canal web. Hay algunas veces, pues, ¿no? Que sí, como que para mí también se ve bien, pero también me piden hacer como que ciertos cambios, y yo como que... No, pero felizmente como que algunas veces tengo la confianza con mi jefa de decirle, pero no, mira, yo creo que se va a ver mejor así, y entonces como que ya, pues no, me da como que esa opción a tener un poquito más de libertad. Pero claro, en publicidad sí es completamente distinto, ¿no? O sea, al final no importa mucho lo que el editor quiera como trabajo final, sino lo que el cliente quiere, ¿no? Claro, claro. Exactamente eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Siempre los que preguntan más son Freddy y Fernando. Siempre, siempre, siempre. No, pero está bueno, está bueno. Espero haber respeto alguna duda. También, o sea, yo también quisiera como que cosas adicionales preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente encuentras cuando, por ejemplo, tú solamente editas, ¿no? O sea, el producto final, cuando tú mismo tienes la libertad de grabar y editarlo, ¿no? Porque eso es lo que también hablo algunas veces con los chicos, ¿no? De que nosotros estamos como que bien subeditados a lo que el camarógrafo o camarógrafa nos brinde, ¿no? Pero a veces se puede dar el caso, ¿no? Por ejemplo, este, en tu caso que también haces dirección y grabas y todo. Entonces, ¿qué tan beneficioso o qué pros y contras se encuentran? Sí, en el tema de los pros, por ejemplo, si uno mismo ha hecho la dirección o ha hecho cámara, es más rápido la edición, incluso porque sabes lo que, las tomas que quedaron, ¿no? Si de repente no lo hiciste con plaqueta o algo así, sabes qué tomas quedaron, sabes cómo más o menos está lo que quieres mostrar y si has hecho dirección más aún. Entonces, eso sí es un pro bastante alto. Y en el tema de las contras, sí, pues, es verdad que a veces pasa que cuando uno no lo ha grabado y no es lo... Y te piden hacer, no sé, este... Oye, quiero que edites de una forma específica, pero cuando ves los clips, dices, ¿cómo voy a lograr eso si los clips que tengo no me sirven mucho para ello? Pero bueno, ahí también uno tiene que ver cómo resolver de la mejor forma que puede, ¿no? Tampoco uno es mago y puede crear cosas que no existen, pero por ahí sí ayudar o cambiar mucho. O de repente una muy mala grabación, de repente no tan mala, pero de repente mala, o de repente con algunos planos que no son tan chéveres, o lo que sea, con el ritmo de edición justamente en esta parte musical puede cambiar un montón. Puede ayudar mucho a que se vea bien, a que se vea dinámico, cuando de repente las tomas no te ayudaron, pero una buena forma de editar sí puede cambiar el video por completo. Ven, chicos, lo que le digo desde la primera clase, o sea, porque es, o sea, eso es verdad, ¿no? O sea, al final, musicalizando como que puedes levantar bastante una edición, ¿no? Hasta una locución también como que, también puede ser como que muy apagada, pero poniéndole la música adecuada, como que puedes levantar la nota. En este caso, yo hablo más de notas informativas, porque es lo que yo edito, y les mando un poco a editar a los chicos, ¿no? Pero sí me parecía interesante que compartieras tu experiencia en ese rubro, ¿no? Porque, o sea, para que ustedes chicos también vean que hay opciones en todo, ¿no? O sea, como freelancer, como José, ¿no? Este, de repente, trabajar para una empresa en específico, o hacer ambas cosas también, ¿no? Porque creo que también, José, tú editas un programa para Willax, me parece, ¿no? Sí, es un programa de turismo, que justamente ahora se ha detenido por este tema de la pandemia, entonces no hay grabaciones, pero, claro, todo el año pasado se estuvo transmitiendo, y también, claro, ahí es una edición de entrevistas, de cosas que son un poco más pauteadas, ¿ya? Entonces, ya con el guión establecido, la edición es un poco más simple o más rápida para uno, ¿no? no hay, no es tan complicado, digamos, pero, pero sí, bueno, hay que tener también ese estilo, ¿no? O sea, esa forma de, ya más o menos conocerla para poder editar rápido, que es igual, todo es práctica, y al final, mientras más edites, más te vas a acostumbrar a las herramientas, y más rápido lo harás, de todas maneras. Ay, siempre me olvido de activar mi micro, este, claro, o sea, como también, este, como, o sea, estás repitiendo al final, y creo que es, este, es como que, lo que todos los editores, que ya tenemos años trabajando, este, opinamos lo mismo, ¿no? O sea, este, con tal que le agarras el truco al programa, o sea, a, a la edición, este, ya como que tengas pautado bien, este, un programa en específico, como que al final, la edición no, no va a ser muy, muy, muy tedioso, por decirlo así, ¿no? Al final, es, este, si es como que algo, una edición, en el que tú tengas libertad, como que sí, pues no, dale amor, y si no, este, ten paciencia, nada más. Sí, sí, claro, aparte uno igual cuando ya empieza a editar al principio, sí se le hace tedioso todo, pero luego uno va, o sea, ya encontrando las fórmulas para editar más rápido, también, o sea, ¿qué te sirve más? Supongo que cada uno de los editores tiene una específica, y dice, y lo acomoda a eso, o sea, ya, o lo que a mí me pasaba cuando editaba, por ejemplo, en música, ¿no? Este, recesiones en vivo, como las, las canciones casi siempre tienen los coros, y las estrofas son parecidas, al menos en las partes de la base, bueno, los coros son iguales, ¿no? Pero en las estrofas, siempre, los guitarristas, o los músicos hacen lo mismo, de repente la voz cambia, y a veces, me ha pasado que el siguiente coro, o la siguiente estrofa, no hay las tomas específicas que quería, entonces, lo que, bueno, ahí hacía es jalar las tomas de primera estrofa, ponerlas en la segunda, y de la segunda a veces en la primera, y así, ir jugando con esas cosas, para que, para que se vea a muchas más cámaras, de repente se grabó con dos cámaras, pero de repente podría, se podría lograr con eso, que parezca que se grabó con tres, con cuatro, entonces es una forma de sacarle la vuelta, justamente a eso. Claro, claro, eso sí, sí es un, es un buen dato, claro, o sea, porque hasta veces algunas, este, graban con una sola cámara, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, si son sesiones, como que te da la opción también, puedes repetir de repente, dos veces la canción, así, como que puedes, este, buscar otros ángulos, para, para la grabación también, ¿no? Sí, totalmente. Chicos, ¿alguna otra pregunta adicional, o solamente nos quedamos con la de Freddy, y la de Fernando? ¿Puedo preguntar, profesora? Tengo una curiosidad, tengo una curiosidad. Dale, dale. Por ejemplo, no sé, en la edición publicitaria, el editor, quiero saber si se, si se apoya, ¿no? En una ficha técnica, o en un storyboard, en su mayoría de los casos, para tener un lineamiento, ¿no? O simplemente hay algunas veces que el editor, no sé, el director le dice que tiene, carta libre para hacer, no sé, pues, ¿no? Algo genial, o algo llamativo. Sí, este, te dan un guión, particularmente, al editor, ya le dan el guión, porque en publicidad se trabaja así, hay gente que hace los guiones, te lo envían, y hasta incluso, te envían ya la tipografía lista, si es que le tienes que poner letras, o títulos, o cosas así, ya te lo envían en Illustrator, tú lo vas convirtiendo nada más, lo pones en el video, y lo acomodas. En realidad, ya está casi armado, y uno va a escoger tomas, o sea, te pasan, a veces te pasan mil tomas, o a veces, si es que uno lo ha grabado, ya sabe qué tomas ponerle, o igual a la cima de escoger, pero el guión, particularmente, viene de antes. También existe lo otro, que es un poquito menos, en relación, cuando ya buscan directores específicos, o sea, si para un comercial buscan un director específico, le dan, como se puede decir, carta libre, a veces, pero incluso con los directores, ya les pasa en el guión, y luego el editor ya tiene el guión listo para editar. Es lo que normalmente pasa a un 80% o más. Genial, Gena, gracias. Fernandito, ¿quieres preguntarnos también? Sí, sí, yo tengo justo una dos en uno, la primera es, una frase tuya, Yobi, que él se la traslado a Josué, Yobi nos dijo una vez, que un editor puede tener un material bastante escaso, y poco atractivo, pero la chamba del editor puede hacerla genial, puede deslumbrarla. En tu caso, desde tu experiencia, ¿te ha pasado el de haber tenido un material, que no has considerado bueno, pero aún así, le has metido magia, y has puesto de tu parte para convertirla bien? Y la segunda es, me llamó la atención tu monopoli de Game of Thrones, por eso lo comenté, y quiero saber qué opinas de la producción, y si el editor peruano está lejos, está cerca, de formar parte de una gran producción, y creo que es un engranaje perfecto, para que salga bien, y hacer una serie, una película. Gracias. Ya, con respecto a la primera pregunta, sí, sí, justamente, a veces, me ha pasado incluso, de alguna vez tener un material, o sea, no malo, no malo, pero, que quizás no eran las tomas que yo quería, me acuerdo que fue un concierto, que justo teníamos que hacer la producción, o bueno, yo estaba dirigiendo la producción de todo, de un concierto entero, que eran como, de dos horas, y salieron 18 temas, y luego se tuvo que editar todo, entonces, vale, y lo grabamos, más o menos, con seis cámaras, y un drone, o sea, siete cámaras, y claro, ahora, luego viene la parte más tediosa, ¿no? que es escoger material, y una de las cámaras estaba, no, no estuvo mal, 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 pero, tampoco bien, estaba con el muy, estaba sobrepuesta a las tomas, habían tomas que, que estaban muy cerradas, y, pero no cerradas en un plano detalle, sino, cortando un poco la cabeza, tenía la frente del músico, entonces, bueno, lo que ahí se tiene que hacer, es, darle la vuelta de algunos poros, ya con el ritmo de edición una, y de ahí, no poner quizás toda la toma, como está, sino, de repente, inclusive cerrarla más, cerrar el detalle, de repente, solamente de la guitarra, moverla de alguna forma, para que no se vea mal, y, bueno, sí, como dice yo, ahí está, la magia del editor, o sea, ahí, o de repente hay un plano abierto, y, no sé, imagínate en el concierto, habían 20 personas, pero obviamente, la idea es que no se venda, que, que el grupo toca para poquitas personas, o justamente esa vez, no fue mucha gente, entonces, la idea es que se venda, por ejemplo, una fiesta, un conciertazo, entonces, por ahí, cerrar la toma completa, en la gente, en la poquita gente que hay, y parezca que hay, mucha más, son algunas cositas, que se puede ayudar en la edición, para que se vea bien, y con respecto al otro, a lo de, a lo de, Game of Thrones, yo creo que, sí, hay gente acá, muy capaz de edición, justamente, en publicidad, uno se da cuenta, porque hay, incluso comerciales, que están en 3D, y todas esas cosas, y esa es otra chamba, ya muy, muy, muy compleja, de edición, con efectos especiales, quizás no se vea tanto, porque justamente, el rubro, es, es diferente acá, no, o sea, no hay producciones, incluso que lleguen a pagar tanto, para que algunos editores, puedan desplayarse de esa forma, quizás, quizás no hay muchos, eso sí es verdad, y de repente, un porcentaje, un 100%, deben ser 20, o menos, pero, pero todo va acompañado, de una industria, si la industria acá, tampoco no, no, no llega a ser, de ese nivel, es muy difícil, que uno pueda, ver ese tipo de ediciones, entonces, este, va de la mano, pero, pero, pero sí se puede, yo creo que hay bastante gente, que edita muy, muy bien, y que, que podría lograrse, de repente, hacer una producción, mucho más chévere, pero, claro, es una cuestión también, de las casas realizadoras, o inclusive, la misma gente que hace cine, que llegue a hacer películas, de ese nivel, con el presupuesto, que se les da, también es un poco difícil, o muy complicado, por eso, que no se ve tanto, pero sí, sí se puede, sí, sí, yo creo que hay, hay gente que sí lo llega a hacer. Chévere, gracias. Mira, te voy a hacer un poquito de bullying, José, que voy a poner, a mí lo que, me parece como que súper, este, chévere, que estás haciendo, es lo del stop motion, para tu video, lo voy a compartir acá, si lo ven, ¿no? Si lo ven. Sí, estos son segundos, nada más. Sí, ya sé, porque no compartes nada más, pues, pero espérense, voy a poner, o sea, son segundos, ¿no? Pero había puesto otro, en que los hitos se mueven, déjenme ver. Este. Ahí está. No, ese no, es el de arriba, ese es con lluvia. ¿Este? ¿Este? No, este. Arriba, arriba. ¿Este? Ah, Son pruebas de, de, de animación, pero en stop motion, para un cortometraje que estoy haciendo, que todavía saldrá de a cabo un año, por lo menos. Sí. Ese video también me pareció paja el que hiciste. A eso me refería con, de repente, no hacer cosas de edición, que solamente con las que te paguen, ¿no? O sea, cosas que, que, que por chamba nada más uno empieza a editar, sino, también para aprender, o mejorar en la forma de editar, es hacer cosas, por, por, por uno mismo, o sea, por, por algo que les guste, algo que quieran hacer en su casa, que les parezca interesante, y a ver cómo lo hice, cómo el, cómo el logro esto, de repente mirarse un tutorial en YouTube, o algo así, para, para agarrar más ritmo, agarrar más técnica, y agarrar este, más cancha, como se puede decir, en la edición. Que no necesariamente todo tiene que ser pagado. Así que, en eso sí sería chévere que le, que le vendan, que le metan punch. Claro, y sobre todo ustedes chicos que recién están aprendiendo, a ver, Freddy dice la última, desde tu experiencia, Freddy de nuevo, desde tu experiencia, quisieras saber algún tipo, consejo, para venderte como marca personal, o sea, como frío. Bueno, ahorita, de hecho, que estamos en esta época, que es, es mucho más fácil, creo, venderse por, por Instagram, Facebook, o, o por Internet, en general. es hacer un material, en realidad, todo el material posible que se pueda hacer. Porque, si uno, que es lo que antes a mí me pasaba, por ejemplo, hacía cosas, y decía, no, no sé, nadie le va a gustar, o de repente, pero, pero no, todo lo que uno pueda hacer, hay que subirlo, hay que moverlo, porque es la única forma de que la gente pueda verlo, y pueda, pueda querer hacer una chamba contigo, ¿no? O sea, si no ven nada de lo que uno hace, es difícil que llegues a alguien, por más que a uno le parezca malo, o le parezca feo, quizás, hay que, hay que hacer un test, y la única forma de hacer el test, es subirlo, o mostrarle a algunos amigos, mostrarle a algunas personas, y decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? Y que te digan con total sinceridad, ¿no? O sea, sí, está mal, no, está bien, o inclusive ustedes que tienen de repente a Jovet, o algún amigo específico, que sepa editar también, moverlo de esa forma, para que, para que les puedan dar un feedback chévere, en el cual ustedes con eso puedan tratar de mejorar siempre, y venderse, ¿no? Porque, si no subes nada tampoco, es bien difícil, y alguien siempre te va a pedir el reel, en esta forma de, de que es edición, te van a pedir, lo primero que te va a pedir es, ya, pero muéstrame tu reel, muéstrame tu reel de chamba, o qué hiciste, o qué video tienes, entonces, si uno de repente no le salieron tantas chambas justamente, y quieres hacer un reel, por ejemplo, de tu año, de todo lo que fue, no sé, el 2020, y haces el reel en diciembre, pero dijiste, pucha, no, pero no me salieron muchas chambas chéveres, y entonces no haces reel, nunca van a ver tu trabajo, por eso digo, que sería bueno, que cada uno intente en su casa hacer algo, por uno, algo que le guste, editarlo, y así de repente tener algo más amplio para mostrar, es la única forma de venderse. Sí, exacto, exacto, aparte, ¿se acuerdan también chicos que yo les dije, no, este, que cuando ya volvamos a, a la presencialidad, y ya editemos, este, ya no es como que, más, más puntuales, o sea, todo eso igual, este, ténganlo ahí, o sea, lo bueno es que, por ejemplo, el material de UCL TV, todo se sube, este, a las redes sociales, a YouTube, entonces, cualquier cosa que ustedes quieran presentar, como que va a estar ahí, pero tiene mucha razón lo que dice Josué, o sea, si ustedes mismos, no, no, no generan, pues, ahorita por ejemplo, que están en sus casas, y recién están aprendiendo, aprovechen y tómense los riesgos de, de probar cosas, ¿no? Esto sobre todo si es que tienen el tiempo. Josué, aquí Nicole me está preguntando, con respecto al cine, por los efectos especiales, ¿les es recomendable, ir al extranjero a estudiar, en todo caso? O sea, si tienes la oportunidad, y puedes, yo creo que sería bueno, o sea, hay, de hecho, es mucho más competitivo, no sé, por ejemplo, si uno va a estudiar, sin Estados Unidos, es, la competencia es abismal, o, o en Europa, incluso, inclusive en Argentina, yo estoy en Argentina, y, y la, y hay muchísima gente, muchísima gente que estoy así, eh, es un, es un campo bastante grande, con bastante competencia, pero también justamente, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho, porque hay más oportunidades, hay muchas más, eh, formas de financiamiento, también, para poder hacerlo, entonces, si está en, 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 en uno, o sea, si puedes, sería, sería bueno, en realidad, eh, pero, si es que no se puede, o eso, tampoco tiene que ser una limitación, para, no, no, avanzar en eso, acá también podrías estudiarlo, o, inclusive los aspectos especiales, mirarlo, en tutoriales en YouTube, si es mejor ver tutoriales en YouTube, pero, pero en inglés, pero en inglés, eh, lo digo porque, si algo pasa, no sé por qué será, pero, los tutoriales en español, o sea, son muy buenos, pero, son cosas mucho más simples, o, o específicas, no sé por qué, y, y, por qué la gente, o los youtubers que hacen videos, no llegan a subir, de material mucho más pro, y lo, lo cual pueden hacerlo, pero, no sé, no sabría por qué no lo hacen, en cambio, en inglés, encuentras muchísimo, en tutoriales de efectos especiales, no solamente en Adobe Premiere, sino en After Effects, en Blender, que es otro programa, ya más, o sea, que es mucho para más, ¿cómo se puede decir?, para 3D, entonces, no es un programa tan común, pero, que, pero sí hay bastantes tutoriales sobre eso, entonces, sí, si uno, sí te recomiendo que, si no podrías dejar, que, que los veas por ahí, y vayas aprendiendo. Claro, en todo caso, también, o sea, por ejemplo, este, bueno, no sé cómo es la universidad, en cuestión de, de los intercambios, que también, este, les brindan a ustedes, este, no sé si, tienen algún convenio con alguna universidad, pues, no especializada, pues, por ejemplo, que José fue a estudiar dirección, ¿no? Entonces, la cosa, la cuestión es que también, abrieron ustedes, ¿no? De repente, este, después de que terminen, pueden buscarse becas, y todas estas cosas, ¿no? O los mismos intercambios, sí, como dice Josué, este, los tutoriales, ¿no? Ahorita hay un montón de tutoriales, como para que aprendas de todo realmente, cualquier programa, dice, desde diseño hasta edición de video, ¿no? Entonces, al final, todo depende de ustedes, chicos, todo depende de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, ya para finalizar? Ya, entonces, estamos por concluido esto, pero no sin antes, que todos prendan sus cámaras, ya saben, chicos, todos tienen que prender sus cámaras, los días martes, para la foto respectiva, así que prendan. ¡Gracias!